En el marco de la celebración de los 150 años de la arquidiócesis de Jalapa, Monseñor Cristo Pierre, nuncio apostólico en México, exhortó a la Iglesia Católica y a sus sacerdotes en su homilía en la Catedral Metropolitana de Jalapa a ungir los espacios que son ocupados por la violencia, la corrupción, la injusticia y la criminalidad. En la Eucaristía, en presencia del arzobispo Hipólito Reyes Larios, los sacerdotes de todas las diócesis e incluso algunos políticos agregó que hoy que el mundo se esmera en elegir la senda de los contravalores y que se siente agobiado por la violencia, el dolor y sus múltiples causas, pero además que en el cristianismo está en el ojo del huracán, la palabra de Dios debe convertirse en una buena noticia que infunda optimismo y esperanza en la humanidad. El cristiano a menudo ni siquiera conoce el núcleo central de su propia fe católica, el credo, dejando así espacio a un cierto sincretismo y relativismo religioso, sin claridad sobre las verdades a creer y la unicidad salvífica del cristianismo. Por tanto, subrayaba el Papa, debemos volver a Dios y al Dios de Jesucristo, debemos redescubrir el mensaje del Evangelio, hacerlo entrar en modo más profundo en nuestras conciencias y en la vida cotidiana. Llamó a ungir a los niños, jóvenes, a los adultos y ancianos, a todas las personas y lugares de la diócesis y más allá, para que la voluntad de Dios se consolide y expanda en la sociedad. El trabajo, hermanos y hermanas, ha sido mucho y harto. Un trabajo, sin embargo, que está apenas comenzado, porque en efecto, la tarea evangelizadora es la tarea llamada a realizarse siempre, hasta el final de los tiempos. ¿Acaso no es necesario y urgente seguir anunciando el Evangelio a este nuestro mundo, hoy tan extremadamente violento y egoísta? Pidió dejar que la mirada de Santa María les cubra para que, junto con San Rafael, Guisar y Valencia, alcancen a todos los hijos de la Iglesia de Jalapa. Para ello, agregó, es indispensable conocer, acoger, amar, vivir y anunciar coherentemente la fe. El furecido, porque el cristianismo es prácticamente el único que insiste en proclamar a tiempo y a destiempo, en toda circunstancia y lugar, la verdad, la paz y el amor. La palabra, que es buena noticia, debe convertirse con más fuerza y valentía en luz y energía para infundir válida esperanza y dinámico optimismo a la humanidad. Informó para Oye TV, Telmexel Miranda. 277.